Medellín, todos por la vida. El proceso formativo que estos chicos inician hoy es del nivel tecnológico y está calculado en seis semestres. Esperamos que dentro de seis semestres estemos en las instalaciones de la nueva Ciudadela, acompañando en la ceremonia de grado a estos jóvenes que han tomado la decisión de hacer parte del sistema educativo en la primera institución universitaria pública acreditada de Colombia, de la mano de Sapiencia y desde una política pública consciente del papel de la formación universitaria para la transformación social. No, expectativas, tengo muchas, quiero terminar mi proyecto de vida, quiero terminar de estudiar lo que me gusta y pues estoy feliz por esa oferta. Medellín, todos por la vida.